Como parte de su recorrido por el estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, visitó este lunes San Cristóbal de la Barranca, donde anunció obras y entregó apoyos por un monto de alrededor de 8 millones 140 mil pesos. Además, se comprometió a atender temas prioritarios en materia de salud, agua, deporte, educación e infraestructura para el 2020. Vengo a decirles que no vamos a desaparecernos. Ya estoy terminando los 125 municipios de Jalisco. Dije que este año lo íbamos a visitar todos. Me faltan 9. Ya casi acabé, informó Isaac Pérez.